Hola, hola a todos. Bienvenidos a mi canal Cupones con Denny. El día de hoy nos fuimos para la tienda de Walgreens. Bueno, pues miren, tenemos estas ofertas en los Angel Soft. Cuestan la cantidad de $3.99 cada paquete. Y cuando compras tres, te están regresando $3 en un Registry Work. También por acá tenemos estas Crest. Entonces, también estuve agarrando dos. Y en la compra de dos, te está regresando un Registry Rewards de tres también. Cuesta la cantidad de tres cada una. Estuve tomando los Palmolive. En la compra de dos, te están regresando $3 en Cash Rewards. Estos tienen el precio de $2.99 cada uno. Bueno, también estuve tomando estas gomitas que son para dormir. Están en liquidación estas. Y estuve agarrando tres de ellas. Ya que están a... Su precio regular estaban a... A ver, permítame tantito. Estaban a $9.99, pero las tienen a 90% de descuento. Y están por un dólar. Y tienen muy buena fecha de caducidad. Miren, están a... Vencen el 7 del 23. También estuve agregando este, que es para dormir mejor, dice. Este también está a 90% de descuento. Ese costaba precio regular $19.99 y lo tienen por $1.99. Por acá les voy a mostrar qué son los precios que están los productos. Son $3.99 por 3 del Angel Soft. Son $11.97. 3 por 2 de las pastas son $6. 2.99 por 4 de los Palmolive son $11.96. $1.99 por este. Y $3 de este. Este, también estuve agregando... Creo que una paleta. Creo que como costó un dólar. Entonces por acá está un dólar. Por todos se nos hace $35.92. Estuve dando un store coupon. Le tenemos que descontar los $5. Entonces nos da la cantidad $30.92. Menos dos cuponcitos de papel para las pastas del Crest. Que llegaron en el P&G de este mes. Este, también se descontó el $1.50 por los Angel Soft. Que está en la aplicación. Y yo tenía cuatro... Perdón, seis Registry Wars de $4.00 que me estuvieron imprimiendo de los chocolates Godiva. Se me hizo la cantidad de $24.00 en los seis. Entonces aquí están los $24.00. Mi cantidad que yo tenía que pagar era $1.42 por todos los productos. Yo tenía un pack de papel que decía... Gastas... Gastas la cantidad de $25.00 y te estarán dando $7.00 en Cash Rewards. Y también tenía un cuponcito de... Perdón, un pack de digital. Que decía... Que decía... Gastas $20.00 y me estarán dando $6.00. Entonces, este... Pues todo eso... Se me aplicó. Por acá les voy a mostrar mi recibo. Y todos los productos. Todo se aplicó perfectamente bien. Mi store coupon también. Y la cantidad fue $1.42.00 más taxes. Entonces, me regresaron $19.00. Ya que está... Me regresaron $3.00. Por cada dos Palomolibes. Y me regresaron el... Lo del Perk digital. Y el Perk de papel. Y me regresaron... Dos Registry Awards. Uno de los Angel Soft. Por comprar... Comprar tres. Y uno de las Crest. En total me regresaron $25.00. Por acá yo pagué... $24.00 en Catalinas. Y uno $42.00 en efectivo. Entonces... Fue la cantidad de $25.42.00. Me regresaron $25.00. Y mi compra me quedó por $0.42.00 todos estos productos. Bueno... Acá les voy a mostrar cuánto es lo que estuvieron regresando. Y me regresaron acá. Miren... Me regresaron $19.00. Todo se aplicó perfectamente bien. Los cupones... También pasaron bien. Me regresaron lo que me tenían que regresar. Y pues les digo... $0.42.00 por todos estos productos. Se me hace un excelente precio. Ya que estábamos llevando papel, jabón... Y pues cositas del 90% de descuento. Bueno... Pues espero y les haya gustado esta oferta. Eso era todo. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!